El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo aseguró que Michoacán necesita de los migrantes, esto para construir un mejor futuro para todos. Lo anterior lo mencionó ante líderes e integrantes de clubes de migrantes michoacanos que radican en el Valle de Sonoma y Napa, al norte del estado de California, en Estados Unidos. La Secretaría del Migrante la encabezara un migrante, alguien con experiencia, con conocimiento del tema y ahí pusimos como titular al compañero José Luis Gutiérrez, aquí presente con nosotros, con experiencia en la migración. Yo no quiero que me digan que un representante... La reactivación del Consejo Consultivo de los Migrantes, el 12 de agosto para ser exacto, instalamos, reinstalamos el Consejo Consultivo del Migrante para darle vida a este cuerpo colegiado en donde podamos revisar los temas de interés con nuestras hermanas y hermanos migrantes. Gracias por ver el video.